El escuadrón de abatizadores va día a día y de casa en casa, observando los puntos en donde podrían incubar o ya se están formando los huevos o larvas de los zancudos, esos que transmiten el dengue y la chikungunya, además del zika. Por eso, es importante que les permitas el ingreso a tu casa. Te ayudarán a identificar y eliminar los criaderos de zancudos y colocarán el abate en tus recipientes donde juntas agua. Esta bolsita evita el desarrollo de las larvas. Por si acaso, no es dañino ni contaminante. Recuerda, sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Es un mensaje del Gobierno Regional de Ucayali y la Dirección Regional de Salud.